¡Hola! Destinos Bravísimo nos trae hoy hasta la isla de San Andrés y con Viajes Chapinero La Alianza les damos la bienvenida y los invitamos para hacer un recorrido maravilloso por esta isla cultura, gastronomía, mar, mucho mar ¡Destinos Bravísimo! Nos encontramos con Moisés Gómez del Centro de Buceo Escuba San Andrés ¿Qué tal Moisés? Muy bien, muchas gracias Bueno, cuéntame, ¿los turistas están enloquecidos con el buceo por estos días? Por estos días, les gusta muchísimo San Andrés es un punto que en este momento está en auge en el buceo tanto a nivel internacional como a nivel nacional Para una persona que nunca ha buceado y quiere hacerlo por primera vez tenemos Descubriendo el Buceo o Minicurso que lo llaman en esta área es un programa que se demora tres horas en el cual vemos una parte teórica unas prácticas en la piscina y una inmersión a 10 metros de profundidad por un espacio de 30 a 35 minutos Este hotel donde nos encontramos en este momento que es hotel de buceo también, pues cómodamente pueden quedarse aquí su estadía va a ser muy cómoda es Tierra Tranquilo, como su nombre lo indica, ¿no Moisés? Exactamente, Playa Tranquilo es un lugar de tranquilidad donde podemos practicar el buceo la gente aquí viene, se hospeda y con nosotros realiza todas las actividades subacuáticas Muy bien, pues ya están viendo las habitaciones muy cómodas es otro de los sitios por descubrir aquí en San Andrés y bueno, ¿a bucear? A bucear, vamos Estamos con nuestro equipo puesto porque señores nos vamos a bucear esto es una experiencia maravillosa y es más sencillo de lo que ustedes creen, ¿saben? Estamos listos Y en medio del buceo y la lluvia y todo esto nos dimos cuenta que había un hombre arrodillado pidiendo mano y nos vinimos corriendo Amor, ¿te quieres casar conmigo? Beso, beso, beso ¡Que viva el amor! Seguimos disfrutando de este verdadero paraíso que es San Andrés y hay que hablar de la hospitalidad del cariño de su gente pero también de hoteles maravillosos como este, nuestro hotel anfitrión que es el Hotel Casa Blanca en pleno corazón de San Andrés en pleno centro de San Andrés con una vista hermosa junto a la playa Cada día llegan a San Andrés dos mil quinientas personas que vienen buscando descanso, placer y por qué no, muchas compras si ustedes hace rato no vienen a la isla quiero contarles que esto ha cambiado hay centros comerciales lindísimos y muchos lugares donde comprar Nos encontramos el sitio de los cocteles más ricos aquí en San Andrés ¿Qué tal Marta? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos a este paraíso de los siete colores Bueno, ahí te vemos ya en acción ¿Vamos a preparar qué? Vamos a preparar un Blue Margarita para que allá en Bogotá les dé mucha envidia de eso del mar de los siete colores porque es que la gente no lo cree hasta que no se monta al avión Para niños y familias vendo la limonada de coco o la piña colada que también la hacemos sin alcohol para niños porque es que la ventaja que tiene San Andrés es que somos un destino de familia Estamos en la zona más bella de San Andrés aquí se puede estar tomando un cóctel con o sin alcohol viendo el Johnny Key y esta hermosa arquitectura isleña y comprando en todos los almacenes de la zona Bienvenidos a Jet Set Hablar de la gastronomía San Andresana es una delicia yo tenía que venir a Gourmet Shop con los hermanos Mejía porque tenía las mejores referencias hace 18 años funciona aquí en San Andrés ellos son de Cartago Valle pero desde muy chiquitos están aquí ¿Qué tal Mónica? Bien, gracias Feliz en tu isla Claro, toda una vida acá Humberto ¿Estamos debajo de un árbol? Claro, debajo de un árbol Las hojas son las botellas son cientos de botellas consumidas por los mismos clientes que han llegado a través de estos 18 años Hablemos de la comida la gastronomía Tenemos carnes mariscos Las recetas las sacamos mi hermano mi socio y yo y las fuimos dejando a medida que los clientes nos decían eso es lo más rico entonces ahí es la variedad que tenemos de la carta Muchas gracias a Mónica y a Humberto ¿Salud? ¡Qué rico! Si hoy Latinoamérica avanza es gracias a ti Nuestro continente despega con nuevas alas y el mundo mira con atención porque lo que tú has logrado es el sueño que nos pertenece a todos que nos llena de orgullo es por ti Avianca Avianca ¡Gracias! ¡Gracias!